... Venimos del mundo urbano y vamos a adentrarnos en la espesura de otro mundo para nosotros no conocido. Parece que vamos a jugar a la aventura, pero no. Aquí, donde todavía cada amanecer es solo de cielo y naturaleza y donde las tormentas se adueñan del paisaje humano. No vamos a la selva para morir en sus peligros, sino a buscar la vida en su estado original. Venimos a respirar como respiran las montañas. Venimos a beber agua, justo donde el agua nace. Venimos a crecernos como se crece un río en este inmenso, inconmensurable, casi infinito llano amazónico. Venimos a vivir en este vecindario de soledad, a compartir el lecho virgen de los bosques, a tomar el aliento de las plantas. Venimos a buscar el abrazo de los seres humanos, hombres, mujeres, niños que sobreviven en el paraíso. Venimos sin miedo al hambre, ni a la sed, ni al cansancio. Venimos a sentarnos a la mesa de la madre tierra, gozar de su generosidad, tomar los alientos que la selva regala y livar el néctar bendito de las flores. Música 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 En el mes de diciembre del año 2004, en la profundidad de la selva amazónica de Perú, tiene lugar un pequeño acontecimiento que con toda probabilidad va a ser un hecho verdaderamente histórico. Música Fruto de una ejemplar cooperación internacional, un pueblo nativo de la selva toma posesión de un hermoso albergue para turistas. Música Un pueblo que nació aquí, y que de aquí no ha salido jamás, se dispone a ser receptor de viajeros venidos desde cualquier parte del mundo. En esta casa machiguenga, construida al estilo sencillo de este pueblo, con la elegancia de lo elemental, con su madera preciosa, con su techo de palma, con su jardín selvático y con el agua del Amazonas en su sala de baño, el nativo, por su propia voluntad y con el orgullo de su riqueza natural, es quien invita al ciudadano del mundo rico, y no a la inversa. El albergue machiguenga de Pusaro va a marcar un nuevo estilo en el contacto de la ciudad y la selva. Música 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 Al este de la ciudad de Cuzco, un día de viaje por carretera más otro día de navegación por el Alto Madre de Dios, el albergue está situado en el nacimiento del río Palatoa, próximo a la comunidad machiguenga de Palatoa Teparo, su propietaria legal. En este remoto lugar se encuentra el que tal vez sea el documento cultural más importante de toda la América precolonial. Los petroglifos del Pujaro, en el Parque Nacional y Reserva de Biosfera del Manu. Vivir en la selva ha permitido desarrollar culturas muy antiguas como las pre-incas y muchas otras culturas amazónicas, las cuales han convivido en armonía con la Amazonía. No es realmente una aventura vivir ni antes ni hoy en la Amazonía. Antes era mucho más difícil por el atraso de la tecnología, el desconocimiento de algunos medicamentos, sobre todo para algunas enfermedades que eran endémicas en la zona, y que las culturas se desarrollaron protegiéndose de este tipo de endemias, como la leishmaniosis o el paludismo o la fiebre amarilla. Sus costumbres, sus hábitos, permitían que estas poblaciones pudieran vivir sin mayores dificultades. El problema se presenta cuando vienen culturas desarrolladas en otros pisos ecológicos, con costumbres diferentes que hacen que la población tenga dificultades para poder sobrevivir en este medio ambiente. Nuestro punto de ingreso a la selva es este pequeño pueblo, Pilcopata, distrito de Cosnipata, contiguo al distrito de Pau Cartambo por el oriente. Y es además el mismo punto del más antiguo contacto entre la serranía y la selva kuzqueñas. El principio de la ruta de los ricos cocales incas y de los tiempos de la colonia hispana. Es el mismo solar de aquella población llamada Opatari. Es pues una tierra de gentes que vienen viviendo, durante siglos, a caballo de los Andes y la selva. Es la ceja de selva, uno de los lugares más hermosos y fértiles de toda la Amazonía. La Amazonía, así conocida, es pues un clima tropical húmedo. Y en este clima tropical húmedo, si aprendemos de las culturas milenarias de la zona y vivimos sus costumbres o aprovechamos de su cultura, podemos vivir sin riesgo en una zona que es realmente muy homogénea en cuanto a clima, muy hermosa en cuanto a belleza y que tiene un enorme potencial de recursos que pueden ser aprovechados por el hombre. Ni antes ni hoy es un riesgo vivir en la Amazonía. Solamente resulta siendo un riesgo para quienes no se adaptan a este piso ecológico y no aprovechan, sobre todo, la cultura desarrollada en este medio. Existen ejemplos muy típicos. Por ejemplo, las poblaciones que han venido a la selva generalmente sufren de tres enfermedades gravísimas como es la leishmaniosis, la fiebre amarilla y el paludismo. Sin embargo, los nativos no sufrían de ella ni sufren mayormente de estas enfermedades por cuanto ellos, como costumbre, usan la fogata durante la noche para dormir. O sea que el fuego es el abrigo que ellos tienen, no es la frazada ni es la ropa que se ponen. El fuego, a su vez, también atrae a los insectos y los quema. De esta manera, usar la fogata como abrigo significa prevenirse contra las enfermedades, esas tres enfermedades transmitidas por los insectos. Cuando viene la cultura mayor, que así la denominamos, viene con sus costumbres y estas costumbres no encuadran con lo que se había aprendido a vivir en la Amazonía. Para un amazónico, normalmente la expresión de cariño es atizarle su fogata, así como para un europeo o para una persona de la sierra, es darle un beso al niño y taparle con la frazada. En el amazónico no, le sopla el fuego y al soplarle el fuego y atizarle su fogata, está evitando que el niño o la persona adulta sufra el contagio de estas enfermedades. Ahora que se han desarrollado muchísimos medicamentos, la problemática aún disminuye más. En realidad, resulta un acierto vivir en la Amazonía, siempre que uno viva en armonía con su medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, mis bisabuelos, hemos vivido en la Amazonía. Y también salimos de este medio para estudiar, retornamos después de muchos años, y hace 20 años que estamos radicando en la Amazonía, y desde que hemos llegado, bueno, hemos tenido resultados bastante positivos, por cuanto siempre tratamos de vivir en armonía con el medio ambiente. Una de las cosas que más me impresionó era que aquí en la selva tropical húmeda se hacía una actividad agrícola usando la quema, o sea, destruyendo el bosque y quemando el bosque para poder hacer agricultura. Con esto se contaminaba el ambiente, con esto se recalentaba la tierra, y con esto se perdía toda la fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo en la selva, pues, está prácticamente en el suelo. Es la materia orgánica que se ha acumulado durante muchísimos años. En 1980, mi familia, mi esposa y mis hijos, decidimos venir a vivir a la selva, a la selva húmeda tropical, amazónica, en la zona aquí de Cosnipata, y hemos trabajado intensamente, pero siempre tratando de vivir en armonía con el medio ambiente. Lo primero que hicimos fue tratar de evitar la destrucción de la materia orgánica, ya que consideramos que la fertilidad de los suelos no está prácticamente en el mismo suelo, sino es toda la materia orgánica que ha venido acumulando el bosque y es lo mejor que tiene en cuanto a fertilidad. De esta manera introducimos la agricultura sin quema. Esta agricultura sin quema permite, pues, perfectamente cultivar y no destruir la materia orgánica. ¿Qué es lo que hacía el agricultor? Y buscamos la tecnología. El bosque le eliminaba la materia orgánica, lo tumbaba a los árboles, dejaba que se seque y le prendía fuego y lo quemaba esto que es la brosa. Esa madera, todo eso, se pudre. Y ustedes ven, entra en un proceso de cadena biótica, entra una fermentación, ataques de hongos, estos son hongos, y luego una fermentación pútrica, y toda esta materia orgánica se incorpora al suelo. Pero a través de ese sistema queda un suelo rico en materia orgánica, muy rico en materia orgánica, que permite, digamos, mantener la fertilidad del suelo. Tampoco se destruye en la cadena biótica, porque se dejan árboles, se dejan árboles valiosos, que van a permitir siempre el reciclaje de los minerales y de la materia orgánica, hacia la parte alta, y bueno, las hojas caen, y generan todo un reciclaje. Esa producción de materia orgánica, también la favorecemos con la siembra de algunas plantas leguminosas, que permitan favorecer la descomposición. Pues vamos a ver, cuáles son esas plantas. Por supuesto, estos cultivos se deben hacer en los suelos que tienen actitud agrícola, y también se pueden hacer cultivos transitorios para después establecer pastales, donde los suelos tienen actitud pecuaria. Y en los suelos, que son aptos para el bosque, hay que mantener el bosque y utilizarlo adecuadamente en un uso racional del bosque. Acá se ha sembrado esto, pero ya se cosechó, para que hayan algunos resuidos. Eso hace que favorezca la descomposición de la materia orgánica y que nitrifique el suelo. Va a salir la cosecha de plátanos, los mil quinto recimos, y luego esta materia orgánica se va a ir descomponiendo. Ahí está saliendo un brote de bambú. Ese brote de bambú se corta, se lo saca en rodajitas, se lo hace caer un chorro de agua y es una excelente ensalada. Los japoneses no saben comer ese brote, pero también el bambú en sí, el tronco, sirve como para cocinar. La hoja del bambú sirve como alimento para el ganado. Tiene múltiples usos porque también el bambú en sí sirve para construcciones. Éste se llama matico. Es un poderoso desinflamatorio y desinfectante. Esto para hacer baño de sauna, el vapor arrastra las aceites esenciales y se fijan en los pulmones. Entonces para todos los fumadores es excelente porque si ustedes la huelen y luego para las que tienen heridas es increíble como curan las heridas. Para las que tienen artritis, para las que tienen reumatismo, se bañan con esta planta y les calma el dolor y evita que avance la artritis y la artrosis. Esta planta es una planta maravillosa. Como ojo, ¿no? No necesitamos poner cortisonas que tanto daño hacen. Esto es excelente para artritis. Una persona con este tratamiento en menos de 10 días ha prácticamente evitado que le siga la enfermedad de artritis. Y que a las personas que están deformando las manos, el cuerpo, acá se cura. Se cura solamente con dieta adecuada y muy nutritiva y con baño diamético. Este cetico, en primer lugar, tiene la misma cantidad de proteínas que la alfalpa, o sea, 20% de proteínas. Esta planta cetico, a su vez, sirve como un excelente alimento para los animales. Pero, además, para lo humano, tiene una gran capacidad para los diabéticos. Permite, yo no diría, curar el páncreas. Si no, permite que el páncreas sea excitado para que pudiera más normalmente. No va a curar la diabetes, pero sí va a facilitar para que ese páncreas no se siga deteriorando. Y, a su vez, controla el flujo de los elementos que tiene para controlar el azúcar. Muy bueno para los diabéticos. Pero falta de analizar. Hay que saber cuánto de esto puedes dar. Porque si tú le haces en exceso, de repente, le estás haciendo daño al paciente. Normalmente se da un cogollo con dos hojitas todos los días. A ver el cogollo. Es este cogollo. Esto se lo hierve y se le da al diabético en infusión, ¿no? En caldo. Eso debe tomar más o menos un litro de agua y eso debe tomar tres tanzas al día. O sea, de esto, el vino en un litro se reduce a tres tazas y esto es lo que el diabético debe tomar en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Y eso le regula el páncreas. Tiene una fibra excelente. Es esta la fibra. Ellos utilizan esta fibra para hacer muy fina y muy larga. y de esta fibra es que hacen los tejidos para sus bolsos, también el cordel para las flechas, los cordeles para pescar porque es una fibra excelente, ¿no? Pero industrialmente también es muy útil porque la fibra esta es muy larga y en el mundo hay una hambre por fibra larga. Tiene otra ventaja más, tiene un fruto muy dulce y ese fruto tan dulce que es lo comen las aves y lo comen los murciélagos y son los murciélagos los que defecan y siembra el estelicético. Es una cadena biótica de... Bien, lo que vamos tocando. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Estoy eliminando los brotes debajo de la piña, ¿no? Eso sirve para semillas. Y también la corona sirve para semillas, pero es mejor ese brote debajo. Y de izquierda es mejor todavía. Esta variedad de piña se llama piña real. Es una piña nativa de acá de la zona. Y caracteriza porque es muy jugosa y muy sabrosa. Esto es para que no se dañe a modo de retortar, ¿no? Ahora hazle la clasificada de la semilla, ¿eh? Pues lo que se ha sacado, eso, se debe eliminar esa parte que es un... Se corta así, luego se saca esas partes y está lista para sembrar. Esta piña se siembra una vez y puede dar más o menos unas 10 cosechas, pero da una cosecha al año. Nosotros estamos sembrando acá de estas piñas 30.000 piñas por hectárea. La primera cosecha se saca al año, al año y medio, y después cada año produce. Y la inducimos para que pueda producir todo el año, por lotes. De esta manera que tenemos siempre, durante todo el año, ofrecimiento de piña, ¿no? La... de la piña, además de venderla como fruto, también se hace para mermeladas, que aumentándole un poco más de azúcar para el dulce, y luego se la hierve y se la envasa. Y de las otras piñas que hayan llegado a una madurez que ya no permite el transporte o que ya no permite tampoco la fabricación de una mermelada en su punto, estamos fabricando una sidra o vino, que se llama acá, que es el caldo de la piña fermentado. Y luego, con toda la tecnología de las... de la fabricación de vinos, se logra, pues, un vino después de dos años. Esta piña está más o menos en condiciones de comerse como mermelada o como para vino, porque es muy dulce, pero no aguanta el transporte ya al mercado para comerlo como fruta, se deteriora. Entonces, de esa, pero es una piña de excelente calidad, en sabor, en todo. Ha llegado a su madurez óptima, pero no se debe llevar al mercado porque se va a destrozar. Por eso es que la usamos o para mermelada o para vino. Para mermelada es cuando la piña, digamos, ha tenido alguna característica que por calor o por... ha quedado fea. Y no es... esta piña no es tan mala interiormente, pero tiene esa cara fea. Entonces, el consumidor que quiere como fruta la rechaza porque tiene un aspecto desagradable. Entonces, no es que sea mala, sino que tiene el mal aspecto. Entonces, esta piña está en su punto de azúcar porque estas venillas lo manifiestan así. Y está dulce. Tiene un punto de dulce ideal para mermelada. Pero se elimina esta parte fea y adentro queda excelente. Abre, ábrete esta piña. Ábrela para que veas cómo está de ahí. Cómo está interiormente, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Sigue rodando. Sigue hasta para la parte dañada, ¿no? Están viendo que está perfectamente bien. Sigue rodando. Ahora sí. Entonces agarramos esta piña. Y realmente el daño de acá es solamente en presencia, no es en el sabor. A ver, córtate de acá. Por la mitad. Entonces esto se puede comer. Aquí por muchos años ha habido caña, ha habido coca, ha habido cultivos N, ¿no? Desde la época inca. Acá vivió la mamá de Garciazo de la Vega. Estos suelos son suelos totalmente cansados ya. Desde más de 700 años de trabajo, ¿no? En esos suelos se determina ese tipo de cultivo. Queda muy bien la tibia. Ya está probado. Estamos sacando 30.000 tibia por hectárea. De 3 kilos cada uno son 90 toneladas por hectárea de tibia, ¿no? Con estas normas, digamos, elementales, es que realmente vivir en la selva para nosotros ha significado una buena oportunidad y estamos viviendo normalmente y hemos podido educar a nuestros hijos y no tenemos mayores dificultades para vivir en términos de una economía aceptable que satisfaza nuestras necesidades más importantes, como es la educación, la salud y cierto confort. Nuestra sociedad de consumo, igualmente, el hombre vive en una economía especializada. Cada persona desarrolla una actividad y vende su trabajo o su esfuerzo y sus capacidades y adquiere todo lo que necesita para vivir. Esta economía de consumo, en realidad, es totalmente compatible con la selva, vivir en la Amazonía. Sin embargo, mucho hace de los valores que uno tenga. Van a decidir si para uno es más importante vivir en un medio libre de contaminación, libre, abundante, en oxígeno, lleno de vida, donde por todos lados se ve riqueza biológica, en vegetación, en animales. Eso, bueno, no tiene precio. No tiene precio y realmente para uno que vive en la selva, tal vez lo que más extraña en la ciudad es esa necesidad de vivir libre y de vivir en un medio descontaminado. La familia Muñiz-Rodhieser es la actual propietaria de esta hacienda que un día perteneció a la madre del inca Garcilaso de la Vega y que el mismo Garcilaso menciona como situada en el Abisca. Abel Muñiz, ingeniero superior especializado en agricultura amazónica, es hijo y nieto de colonos en la sierra y valles de Paucartambo, Cosñipata, desde el siglo XIX. Desde que la familia Muñiz-Rodhieser vino a estas tierras, siempre tuvo la ilusión de compartir con visitantes y viajeros su casa y su hacienda. En los últimos diez años, las comunicaciones por carretera con Cusco han mejorado. Y hoy ya es decidido su proyecto de hacerse verdadero destino de turismo ecológico. Son más felices compartiendo su disfrute y profundo afecto por la Amazonía. A tantos años de ilusiones, hoy la selva les devuelve agradecida el fruto de su trabajo. Nosotros somos viajeros también agradecidos a su hospitalidad. Plenamente acorde a la armonía con que todas las cosas conviven aquí, este albergue amazónico le proporciona auténtico bienestar al forastero. Incluso para el más extraño a la selva, resulta sencillo adaptarse a esta vida. Todo se le ofrece cómodo, de una forma natural. Incluso la mirada se acostumbra a contemplar tanta belleza. Las espaciosas cabañas de madera, construidas como barbacoas de nativos, constituyen un hábitat confortable y seguro. Ni la noche de la selva infunde temores, ni el día deslumbrante produce pavor. Una vida sana todavía es posible en este lugar. La higiene y el placer natural no son privativos de la vida urbana. Pero la calma, el sosiego y el deleite contemplativo, sí son con naturales, inherentes a este alojamiento. Un sencillo paseo por este mirador. Los Andes a tu espalda. La Amazonía frente a ti. Es inevitable soñar con el paraíso terrenal de nuestros ancestros. Es imposible no sentirse agradecido por vivir en este planeta. No, 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 no. Esto se llama mollo garaña. No, 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 no. ¡Ay, ay! Además de hotel para turismo ecológico, además de casa abierta para nativos viajeros, que los hay y que son bien conocidos desde hace muchos años, Villa Carmen viene siendo también un acogedor hospital veterinario para los más diversos animales selváticos. Unos, inexplicablemente, acuden espontáneos a la hacienda, sin duda de alguna forma sabedores de encontrar aquí el refugio seguro para curar sus heridas. Otros son rescatados por los empleados de la hacienda cuando los encuentran maltrechos en el bosque. También los animales tienen la fortuna de disfrutar de este ambiente que se hace de inmediato tan familiar. La alta cor vertical, launda luz al borde por los pequeños. La alta corciller tiene menor cantidad de citar y agua que proteja mas con rojo. ¡Ah! 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 Entonces, este... Este animalito también mataron a su madre cuando era muy tierno... ...que le dio a escapar. Se le ha curado, se le ha amancado. Es demasiado manso. Ni colombia. Entonces, se no sabe... ...que le dio a escapar. Cuando se le ha soltado... ...normalmente el jaguar les ataca, ¿no? Y... ...viene de los arañazos que le han dado y menos de una semana el jaguar. No le estás poniendo agua. Ya que está más llena. Y ahora que está con agua... Ya ese parche ya lo curó. Al día siguiente, de nuevo los jabones y de nuevo los cubos. Así va a sanar. Si no, también... ...sin agua, no. Y también a eso no se quita tanta de agua, ¿no? Sí. Los jabones totalmente. Se le ha reintocinado. De nueve a diez, a once, a doce, a una, a dos... A seis horas va a estar... O sea, acá... ...se está corriendo la reproducción de los heces, ¿no? Para reintroducir los montales, los que ya lo han eliminado... Pero se lo estaba introduciendo, este, el más viejo, ¿vale? Pero también cuando uno va a ser, a nueve años, listo, ¿verdad? A dos semanas, me lo listo aquí. Y viene un trabajo. Tiene que vivir con santo. ¿Un respetito? ¿Quién está viniendo todos o con un respetón? ¿Quién está viniendo todos o con un respetón? ¿Quién está viniendo todos o con un respetón? De esta planta se busca un tallo tierno que se llama el grosor de un dedo. Se hace así. Y luego, se le pela. y esto se pone en un litro de agua se lo pone en un litro de agua y se hace hervir en el agua hasta que se reduzca a una taza o sea un cuarto de litro esa es la porción que se toma para tener el primer nivel de catalepsia ¿por qué? porque con ese nivel pierdes la sensibilidad pero estás consciente entonces por ejemplo si te ha picado una víbora no tienes dolor, no te interesa, no te preocupa te pueden cortar el estómago, la pierna o lo que fuere y no te molesta el tipo de moro la jayapa lo usan acá la etnia huachipay y los piangas para todos los años tomarla una vez al año y a fin de que vivan más, digamos, menos tensos y menos preocupados y cuando le pica la víbora toman esto para que no sientan dolor y puedan soportar el escuro y el estrato y no se pueden ir diferente y de esa manera se evita que mueran por el impacto de los corazones se ha sembrado es una planta que se ha traído siempre la estamos utilizando para manganos en un estatus pequeño, ¿no? en la selva hay siempre pero los nativos la cultivan siempre en la puerta de su casa hay una planta para esos efectos esto lo usan para curar infecciones sobre toda la vista abajo tiene una papita a ver ahí, sácate una papita de acá y esa papita se la limpia con esa papita se exprime al ojo y eso se puede grabar esta arena si se puede grabar esta arena si o no hay una papita? Este es el café, este alcanza. Esto lo siente, hermoso. Entonces, esta es la papita. La porco, amor. Esta papita se agarra. Y se la, se la, se aprieta, se la chanca un poco, se golpea un poco, para que se suelte su jugo. Y ese jugo le hace caer al ojo. Una gota nomás. Y con eso, curan las infecciones de los ojos. Piri, piri. Piri, piri, también lo usan para que se le guste. Para curar heridas, que sanan difícilmente, ¿no? A veces hay una herida que se resiste a sanar. Con eso la pica y sale un líquido, ¿no? Pero trae la chancadita. Y de esto lo que se sacan son las semillas. ¿Cómo se llama la planta? Chirizanango. O sea, que produce un estado, digamos, de frío, pero que cura. Entonces, se sacan tres semillas, se muelen y se toman, realmente maceradas en alcohol. O así mismo. Y esto produce un estado, digamos, de, primero de frío, de bajada de temperatura. Y luego, después, la reacción que provoca es muy bueno para curar problemas de enfermedades pulmonares, ¿no? Pero también se usa como una planta media a la corteza para permitir una eyaculación sexual más lenta. O sea, se toma eso y la excitación en el hombre es mucho más lenta, ¿no? Entonces, no eyacula después de un largo proceso de cópula. Por eso es muy cotizada para la persona que tiene eyaculación precoz. Sobre todo para los adolescentes, a la gente que tiene experiencia sexual, ¿no? Es una planta que vive en la parte amazónica, en las zonas inundadas. Generalmente, soporta estar seis meses bajo el agua, totalmente bajo el agua y no muere. Y puede pasar los seis meses con el agua hasta un metro, dos metros, y sigue siendo, ¿no? Sigue viviendo. Como también puede estar en terrenos más o menos secos como este. Pero lo mejor de esta planta no es eso, que solamente crece en lugares que no con esto para la agricultura, sino que produce un fruto como una cereza. Y esa cereza tiene trescientas veces más vitamina C que el limón. Entonces, es excelente para, bueno, curar enfermedades, digamos, tipo bronquial, ¿no? ¿Cómo se llama la planta? Camu-camu. Y produce muy bien el flujero inundable, ¿no? Donde no se puede funcionar, ¿no? Contiguas a la casa principal de la hacienda, las viejas cocinas de leña han detenido el correr del tiempo. Precisamente, para vivirlo con calma. Porque mientras haya selva virgen, habrá este ritmo pausado en las horas. En el humo suave y perfumado de los fogones. En el borboteo tranquilo de los guisos. En el afán sosegado de las cocineras. Y nada ocurre en perjuicio de lo demás. Al contrario, todo es como debe ser. Los aromas se mezclan con los colores. Los sonidos con el silencio. La luz con las sombras. Todo ayuda para que los manjares alimenten la vista de los huéspedes. Para que el brillo de la vida permanezca en los frutos maduros. Para el solaz del café. Para la alegría cotidiana del almuerzo. El señor Muñiz nos brinda un plato exquisito que es exclusivo de la selva. Un sencillo plato de arroz con verduras, como guarnición de pollo guisado. Pero ambos, cocinados en el agua natural del bambú. En el tronco de bambú recién traído del bosque, conservando el agua que llena un tercio del hueco entre nudo y nudo, se introduce el arroz mezclado con las verduras. Taponado el tronco con hojas verdes, se pone en el fuego suave de la leña y se deja cocer lentamente. El tronco se calienta pero no llega a quemarse. Porque es una madera dura y porque está verde. Excesivamente húmeda para arder. No se necesitan más utensilios de cocina que el propio bambú, a modo de olla y un machete. Cuando el arroz está cocido, el palo de bambú se abre por mitad en su sección vertical. Ahí tenemos el arroz cocido, con los granos enteros, porque no han sido removidos durante la cocción. Y las verduras en todo su sabor. Del mismo modo se ha guisado el pollo. El tapón de hojas verdes ha hecho hermética la olla. Plato cocinado al más puro estilo selvático. ¿Hará falta explicar el cúmulo de sensaciones que este manjar produce en un paladar con apetito? Un día llegó a la hacienda un halcón herido. Venía de los bosques altoandinos y su agudo instinto de supervivencia le condujo certero hasta aquí. Fue curado y alimentado hasta reponerse. Se le acortaron convenientemente las alas para hacerle sentir el plazo obligatorio de su estancia en esta casa, hasta su total recuperación. Pero tampoco él hizo nunca un intento de abandonar el hospital. Permaneció aquí durante toda una estación de lluvias. Y al inicio de la estación seca, hizo su despedida una sola vez. Afortunadamente, no ha necesitado regresar. ¡Gracias! 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 Las aguas bravas del río Tono las atravesaron los incas miles de veces, haciendo y deshaciendo el camino de la selva al Cuzco y del Cuzco a la selva. El mismo camino que nosotros hacemos entre Villa Carmen y el pueblo de Pilcopata. Sin la lluvia de cada día en la Amazonía, ni habría selva, ni habría Amazonas. El pueblo, que levanta menos que las copas de los árboles, da a veces la impresión de haber crecido espontáneamente, como creció el bosque que lo circunda, que lo envuelve, que lo protege. Y hay que palpar las paredes para cerciorarse de que lo son. Hoy día Pilcopata está dando muestras de una incipiente, pero cierta vocación turística. Pero es una vocación sincera, donde cada casa de vecinos es un hospedaje. La lluvia, contumaz, frena y dulcifica cualquier otra pasión de avaricia. La carretera procedente de Cuzco une ahora las poblaciones de Patria, Pilcopata, Salvación y Puerto Maldonado. Los pueblos del Parque Nacional del Manu tienen la impresión de estar siendo ya recuperados del olvido. La confluencia de los ríos Tono, Pilcopata y Piñi-Piñi produce el nacimiento del Alto Madre de Dios, o Amaru Mayo, uno de los grandes afluentes del Amazonas. En este mágico nudo fluvial está precisamente situada la hacienda Villa Carmen. Recientemente ha entrado en funcionamiento el pequeño aeródromo de Patria. Los 200 kilómetros a Cuzco son ahora un poco más cortos. Los 200 kilómetros a los 10 kilómetros a través del Alto Madre de Dios. 150 kilómetros al Alto Madre de Dios. Los 200 kilómetros a través de la primera versión de Patria. La plaza de Dios de Dios. El queτralga laora. Un poco más cortos. Bienvenidos a todos los LSFs. Los 200 kilómetros a través de la ciudad. Es precisamente este río, el Piñi Piñi, quien dota a Villa Carmen de su soberbia belleza. Estamos en las últimas estribaciones de Los Ángeles. Estamos en el final de la estación de lluvias. Las aguas bajan abundantes e impetuosas, arrastrando limaduras de selva hacia el océano aún tan lejano. En la estación seca, estas aguas se hacen transparentes y dejan ver el lecho de cantos lavados. No hay un camino más fascinante que el Piñi Piñi para adentrarse por este mundo de agua y de verdor. Se nota el zumbido de la savia en las maderas vivas del bosque. La selva es orgullosa pero no egoísta. Tiene sus reglas estrictas, pero es sensible a nuestro sano y sincero interés por alcanzar a comprenderla. Llegando a ella con este estado de ánimo, la selva te susurra espontáneamente sus secretos. Y no es necesario herirla para arrancárselos por fuerza. Resulta imprescindible escuchar a la selva. Pero una vez resuelto el tránsito de la desconfianza, percibes con claridad que la selva te habla, que ella se comunica con tus cinco sentidos y que lo hace con vehemencia. Entonces comienzas a comprender que la selva no es una burda y pegajosa aventura, sino una entrañable emoción. Siguiendo el curso del río, bordeamos el territorio de Villacarmen en dirección nordeste, cerca de los 13 grados de latitud sur, ocupando una superficie total de aproximadamente 3.000 hectáreas, a sólo 800-900 metros de altura sobre el nivel del mar en el Pacífico. A la izquierda, el territorio de la actual comunidad nativa de Santa Rosa de Huacaria. Nos dirigimos hacia el viejo refugio construido en un balcón natural sobre el río. Gracias. 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 Hace 20 años una importante comunidad machiguenga vivía en las inmediaciones de Villa Carmen por la desembocadura del río Amalia sobre el Piñi Piñi. Gracias. 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 Con la fundación misional de Santa Rosa de Huacaria, los nativos fueron llamados a concentrarse allá. Hoy, la comunidad de Amalia consta de una sola familia que ha quedado viviendo viviendo, de forma libre y autónoma, dentro de la propiedad privada de Villa Carmen. Ambas familias, la machiguenga nativa y la familia Muñiz, se sienten verdaderamente unidos por lazos de vecindad y de afecto mutuo. La ceja de selva conforma un paisaje mucho más variado que el que se da en el llano amazónico. El camino de navegación se va estrechando a medida que ascendemos y las aguas comienzan a hacerse bravas. Durante la estación seca, este camino se hace a caballo por la ruta del bosque. De ser buenos dias. La mejoría se hace solo. La cancha va estar cerca de Gracias. Gracias. Amigo, amigo, Darío, Alfonso, amigo, Alfonso y Darío. Uy, no me has abrazado, no me has besado, ¿qué pasa? No hay beso para mí, a ver, me echó. ¿Ya no me quedes tu mujer hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En cuestión de afectos una amistad en la selva se hace difícil de olvidar. Con frecuencia nos encontramos que esto ha llegado a tal punto que el nativo tomó para sí el mismo nombre del amigo forastero que conoció. Así, el cabeza de esta familia que dejamos atrás se llama Maldini, rebautizado hace pocos años por la visita de un extranjero. A unos siete kilómetros de Villa Carmen, accediendo por una vía que es carrozable en cualquier época del año, está Huacaria, otra de las comunidades de nativos que al viajero le gusta visitar. Viven en ella una docena de familias muy numerosas formadas por etnias machiguengas y huachipaires, algunos quechuas y algunos jóvenes nacidos de mujeres nativas y de blancos. Por iniciativa de la orden franciscana, Santa Rosa de Huacaria fue fundada con la como misión católica hacia el año 1967. Y fue, atendiendo a la llamada de esta misión, como acudieron a concentrarse aquí los nativos que habían sobrevivido a la época cruel de la explotación cauchera en esta región, muy intensa a partir de 1912. Desde el año 2000 se notan en esta comunidad las influencias de ONGs nacionales y extranjeras. También es cierto que ha superado finalmente su propia crisis de supervivencia, ayudada además por el Convenio de Cooperación Internacional, PROMANU. En la actualidad no funciona como misión, pero conserva íntegra la propiedad legal de varios miles de hectáreas que en su día el gobierno peruano escrituró a su nombre. Quemaban la casa, lo abandonaban y hacían otra casa en otro sitio, más distante. ¿Por qué? Porque ya el suelo se había contaminado de parásitos. No sabían qué era, pero decían, no, eso hay que abandonar. Ni quien se manaba, alguien lo abandonaba y lo quemaba. Por ahí están los parásitos. Los nativos de Huacaria están sobre todo muy volcados en la difícil tarea de armonizar su cultura tradicional con la nueva cultura que se imparte a los muchos niños que asisten en su escuela al sistema estatal de enseñanza. Su situación actual es bastante desahogada. Además de la ayuda externa, la entrada de algunos ingresos por turismo comienza a serles provechosa. Oye Alberto, ¿cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Cuatro, ¿no? Linda tu mamá. Una linda familia. Cargada. No tan cargada. Cuatro ropa. Yo pensé que vamos a venir con mi encuentro. ¿Cómo está? Me gusta, dicen, vivir acá. Antes nosotros vivíamos en Amalia. En Amalia, claro. Nos hemos venido cuando ha venido la iglesia, misión franciscana. Ah, los franciscanos. Los franciscanos nos han traído. De la Amalia. Sí, porque como iba a formar una comunidad, nos han dicho que tenemos que juntar entre Huachipaeri y Machiguengas, nos han traído así. Porque como yo soy de dos lejnias, yo soy de Huachipaeri y Machiguengas, ¿no? Mi papá era Huachipaeri y mi mamá es Machiguengas. ¿Es de Machiguengas? Claro, es de Mantalo. Son de Mantalo. Ah, de Mantalo. Sí, de ahí han venido sus padres, han vivido, son de Quillabamba. Claro. Han volteado todo esto, la cadena de Pantiacolla y han caído al Quini Pini, que todo esto, ¿no? La cadena de Quini Pini. Sí, pero eso no es duro, Pita, es para tejer, para... Se teje, pero hay que tener paciencia. Esto también es dura. Esto es, ¿cómo se dice?, cultivable. Todas esas cosas han perdido estando en la... Yo veo que... En la escuela, ¿no? A pesar que se les da buena educación, dicen, ¿no? Claro. Aprendan, ¿de qué sirve? Saben leer y escribir lo que... Para que sean más educados y peor está al revés, ¿no? Y eso, por eso, a veces, nosotros, los centros educativos decimos, ¿no? Deben enseñarles cómo... No he trabajado, ya son dos años, ¿no? Trabajo con los niños, pero al año tengo que trabajar con los niños. Sí. Sí. Para... Sí, mejor, maceraciones de plantas medicinales, por ejemplo, vamos a hacer esto, ¿no? Alberto Manqueriapa es la primera autoridad de la comunidad. Hijo y nieto de sanadores nativos y gran conocedor de la cultura de selva, vive entregado a esta actividad. Para ello, mantiene con esmero su huerto de plantas medicinales, intentando así transmitir sus conocimientos a la generación de nativos que le van a heredar. Este es el huerto medicinal. Estoy trabajando... ...es que son algunas plantas que estamos limpiando, porque... ...algunos no tienen los que se limpian porque dice que se puede quitar o... ...puede variar algunas plantas propiedades curativas. Esto es la uña de gato rosada, esto es para la próstata y también más de riñón. Hay que servir y tomar. Esta es una casa que tiene un refugio para los visitantes, porque el reglamento de turismo tenemos para que la gente que venga al día local, tiene que estar presente, dirigirles dónde se va a bañar, qué debe hacer acá, qué no debe hacer, qué no debe hacer, ¿no? Entonces, es un pequeño refugio que se ha hecho en el tiempo de crona plaleza y no se ha terminado esto, se ha quedado mejor. El río Queros desemboca en el Alto Marre de Dios en las inmediaciones de Pilcopata. Sus aguas son cristalinas porque fluyen sobre un lecho pedregoso. Hace cientos de años, el pueblo huachipaire congregaba en este punto del Queros, periódicamente, a todas las comunidades que habitaban su cuenca y cuencas adyacentes. Aún hoy, una gran roca oscura mantiene señales de aquellas antiguas concentraciones. De toda la etnia huachipaire quedan dos comunidades muy importantes, las comunidades de Queros, una en la sierra y otra junto al río del mismo nombre. Queros es un nombre bien conocido por los antropólogos interesados en la cultura pre-inca y es una ansiada meta del viaje etnohistórico para todos ellos. Todos queremos viajar algún día a Queros. Las gentes de esta comunidad son robustas, orgullosas y amables. Poseen una sólida conciencia de la cultura de su etnia y no temen el contacto con el hombre blanco. Al contrario, están tan interesados en ese contacto que ellos lo protagonizan. Quien pertenece a Queros mantiene su carácter inconfundible allí y donde sea que se encuentre. La normalidad Esta es para una vestimenta, para un niño, para una falda, para un niño, para mí puede ser para medio cuerpo, no, hasta ahí nomás, o sea, te pones ahí, se queda. Este es el árbol ojé, ojé macho es, este es, habita en poca escala esto sí, pero la mayor parte donde vive es junto con el aguaje y raras veces aparece en monte alto, pero la mayor parte son convivientes con los aguajes así, todo el aguaje lo que hay, así entonces, aquí casi la mayor parte ya se ha terminado de sacar el ojé, entonces aquí hay en poca escala y además en todos los aguajales sí existe eso sí, hay bastante en cada aguajal. Gracias por ver el video. Pero no sólo para los científicos es obligatorio visitar Keros, lo es también para cualquier viajero que quiera dar un paso importante en la comprensión del nativo de estas selvas del Manu. Ya está la tela. A dos días de navegación por el Alto Madre de Dios nos adentramos al interior del Parque Nacional, al límite de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Manu. En la margen izquierda del Madre de Dios, ocupando un amplio territorio entre este y el Pinquén, un grupo machiguenga ha formado la comunidad nativa de Xipetiare. Son también dueños legales de sus tierras, escrituradas a su nombre por el gobierno peruano dentro de la Reserva Comunal Amaracaeri. Xipetiare se ha ganado justa fama luchando decididamente por sacar adelante su organización, que hace frontera con los intereses de la explotación maderera, por una parte, y por otra, con el territorio de los nativos, que viven en aislamiento voluntario al interior del parque. La catahua es un árbol polsoñoso. Es una madera muy buena, pero tiene la savia elaborada, que es tremendamente tóxica. Y en este árbol descubrió un pájaro, una ave, que se llama huapapa, una garza negra, que en las alas, en vez de peines, tiene tres garras. Y con eso se prende en el tronco la huapapa y le hace que salga la savia y se empapa todo el cuerpo de savia. Esa huapapa va después con todo el cuerpo impregnado de esa savia tóxica al arroyo, y se lava en el arroyo. Y al lavarse mueren todos los pececillos, las sardinas, los peces. Pero mueren en cantidad, y los saca en una displicente hacia afuera, para después comer unos cuantos. Pero mata mucho más que lo que tiene capacidad de comer. A la huapapa se le conoce como la que enseñó a pescar en los ríos con plantas tóxicas, como la catahua, el barbasco, y envenenar ríos para poder comer. Contaminar el ambiente para poder comer. Además, la huapapa tiene un pico como pato. Y además, tiene una cara fea. Y es de color negro. Y es el símbolo de la maldad. Pero no es el símbolo de la maldad porque sea negra, ni porque tenga la cabeza fea, ni porque tenga el pico de pato, ni porque tenga el cliente del diablo. Es el símbolo de la maldad porque pesca o mata más de lo que puede consumir. E intoxica los ríos y envenena el ambiente. Es pues realmente la mitología y las enseñanzas de los nativos donde se ve que siempre lo malo es lo que no respeta el medio ambiente. Y es un ejemplo para nuevas economías y la nueva organización del mundo que nos muestra que si seguimos en un plan de sacar más de lo que realmente necesitamos y de consumir más de lo que realmente deberíamos de consumir, estamos destruyendo el mundo y somos capaces de destruir la humanidad. Pelea gallina, se pelea gallina y le venció al oro. Mateo italiano es uno de los jóvenes chamanes maestros en el uso de la ayahuasca. Esto hace que Xipetiare sea uno de esos lugares adondejentes de cualquier mundo vienen para iniciarse en la sabiduría de las plantas sagradas. Pero la abuelita ayahuasca es un tema que nos exige un viaje mucho más largo. Da vuelta al mundo entero, da vuelta al mundo entero, al nombre del Señor celestial, al nombre del Señor celestial. Médicuna ronais cito, médicuna ronais cito, soma soma y médicina, médicina y nene, 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 nene bay, nene, nene bay, nene, 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 n Poblaciones que han venido a la selva generalmente Sufren de tres enfermedades gravísimas Como es la leishmaniosis La fiebre amarilla y el paludismo Sin embargo los nativos no sufrían de ella Ni sufren mayormente de estas enfermedades Por cuanto ellos como costumbre Usan la fogata durante la noche para dormir O sea que el fuego es el abrigo que ellos tienen No es la frazada ni es la ropa que se ponen El fuego a su vez también atrae a los insectos Y los quema De esta manera usar la fogata como abrigo Significa prevenirse contra las enfermedades Estas tres enfermedades transmitidas por los insectos Cuando viene la cultura mayor que así la denominamos Viene con sus costumbres Y estas costumbres no encuadran Con lo que se había aprendido a vivir en la Amazonía Para un amazónico Normalmente la expresión de cariño Es atizarle su fogata Así como para un europeo O para una persona de la sierra Es darle un beso al niño Y taparle con la frazada En el amazónico no Le sopla el fuego Y al soplarle el fuego Y atizarle su fogata Está evitando que el niño O la persona adulta Sufra el contagio De estas enfermedades Ahora Que se han desarrollado Muchísimos medicamentos La problemática aún Disminuye más En realidad Resulta pues una Un acierto Vivir en la Amazonía Siempre uno Que uno viva en armonía Con su medio ambiente Nosotros por ejemplo Mis bisabuelos Hemos vivido en la Amazonía Venimos del mundo urbano Y vamos a adentrarnos En la espesura de otro mundo Para nosotros no conocido Parece que vamos a jugar A la aventura Pero no Aquí Donde todavía Cada amanecer Es solo de cielo Y naturaleza Y donde las tormentas Se abuenen del paisaje humano No vamos a la selva Para morir en sus peligros Sino a buscar la vida En su estado original Venimos a respirar Como respiran las montañas Venimos a beber agua Justo donde el agua Justo donde el agua nace Venimos a crecernos Como se crece un río En este inmenso Inconmensurable Casi infinito Llano amazónico Venimos a vivir en este vecindario Venimos a vivir en este vecindario de soledad A compartir el lecho virgen de los bosques A tomar el aliento de las plantas Venimos a buscar el abrazo de los seres humanos Hombres Hombres Mujeres Niños Que sobreviven en el paraíso Venimos sin miedo al hambre Ni a la sed Ni al cansancio Venimos a sentarnos a la mesa de la madre tierra Gozar de su generosidad Tomar los alientos que la selva regala Y limar el néctar bendito de las flores Tomar los alientos que la selva Tomar los alientos que la selva En el mes de diciembre del año 2004, en la profundidad de la selva amazónica de Perú, tiene lugar un pequeño acontecimiento que con toda probabilidad va a ser un hecho verdaderamente histórico. Fruto de una ejemplar cooperación internacional, un pueblo nativo de la selva toma posesión de un hermoso albergue para turistas. Un pueblo que nació aquí y que de aquí no ha salido jamás, se dispone a ser receptor de viajeros venidos desde cualquier parte del mundo. En esta casa machiguenga, construida al estilo sencillo de este pueblo, con la elegancia de lo elemental, con su madera preciosa, con su techo de palma, con su jardín, como la leishmaniosis o el paludismo o la fiebre amarilla. Sus costumbres, sus hábitos permitían que estas poblaciones pudieran vivir sin mayores dificultades. El problema se presenta cuando vienen culturas desarrolladas en otros pisos ecológicos con costumbres diferentes que hacen que la población tenga dificultades para poder sobrevivir en este medio ambiente. Nuestro punto de ingreso a la selva es este pequeño pueblo, Pilcopata, distrito de Cosnipata, contiguo al distrito de Paucartambo por el oriente. Y es además el mismo punto del más antiguo contacto entre la serranía y la selva kuzqueñas. El principio de la ruta de los ricos cocales incas y de los tiempos de la colonia hispana. Es el mismo solar de aquella población llamada opatari. Es pues una tierra de gentes que vienen viviendo durante siglos a caballo de los andes y la selva. Es la ceja de selva, uno de los lugares más hermosos y fértiles de toda la Amazonía. La Amazonía, así conocida, es pues un clima tropical húmedo y en este clima tropical húmedo, si aprendemos de las culturas milenarias de la zona y vivimos sus costumbres o aprovechamos de sus culturas, podemos vivir sin riesgo en una zona que es realmente muy homogénea en cuanto a clima, muy hermosa en cuanto a belleza y que tiene un enorme potencial de recursos que pueden ser aprovechados por el hombre. Ni antes ni hoy es un riesgo vivir en la Amazonía. Solamente resulta siendo un riesgo para quienes no se adaptan a este piso ecológico y no aprovechan, sobre todo, la cultura desarrollada en este medio. Existen ejemplos muy típicos. Por ejemplo, el asparín selvático y con el agua del Amazonas en su sala de baño, el nativo, por su propia voluntad y con el orgullo de su riqueza natural, es quien invita al ciudadano del mundo rico, y no a la inversa. El albergue machiguenga de Puxaro va a marcar un nuevo estilo en el contacto de la ciudad y la selva. La comunidad hacia aquí quedó hier, es base durante la habitación del radiografía, una cortina y la sentida para la una fuente de bascada. La típica de la mujer me daանada. La otra huida de la tierra se ret wake en maquina, y la típica de la cárcel no va a explicar con la cárcel. ¡ żeby en la caucina! Laoda del gran arrivesa y el azor del país tienen un Vive del fraudulopino, Al este de la ciudad de Cusco, un día de viaje por carretera, más otro día de navegación por el Alto Madre de Dios, el albergue está situado en el nacimiento del río Palatoa, próximo a la comunidad machiguenga de Palatoa-Teparo, su propietaria legal. En este remoto lugar se encuentra el que tal vez sea el documento cultural más importante de toda la América precolonial. Los petroglifos del Pujaro, en el Parque Nacional y Reserva de Biosfera del Manu. Vivir en la selva ha permitido desarrollar culturas muy antiguas como las pre-incas y muchas otras culturas amazónicas, las cuales han convivido en armonía con la Amazonía. No es realmente una aventura vivir ni antes ni hoy en la Amazonía. Antes era mucho más difícil por el atraso de la tecnología, el desconocimiento de algunos medicamentos, sobre todo para algunas enfermedades que eran endémicas en la zona, y que las culturas se desarrollaron protegiéndose de este tipo de endemia.